Me llamo Peter González y vengo de Austin, Texas. ¿Alguien ha estado en Austin? Es un sitio precioso, aunque ahora está pasando por unas inundaciones. Austin, Texas, Madrid... ¡Buah! ¿Cómo se explica? Yo me crié en Madrid, al lado del estadio del mejor equipo del mundo. El estadio Bernabéu. Es una broma, es una broma. En Barcelona les gusta mucho cuando digo eso. No, me crié en España desde los tres años hasta los quince. Y lo cuento porque en esa experiencia viví una cosa que realmente me empezó a cambiar la vida. Que es que en un mundo, el mundo de mi barrio, al lado de Serrano, me veía a la gente de una manera. Y cuando iba a la escuela americana, la gente me veía de otra manera. Y... Buenas tardes. En una edad, muy joven, me di cuenta de que no parecía haber una realidad. Porque la realidad, para mí, en mi experiencia, dependía de en qué mundo estaba. Porque en un mundo me trataban de una manera, la gente me veía de una manera, en otro mundo era diferente. Y empecé a buscar la realidad. ¿Cuál es la realidad? Creo que vivimos ahora un periodo de rápidos cambios en todo. Y que Psyche es una herramienta que nos permite un nuevo paradigma de cambio. Un nivel de cambio que tiene que ver con el yo. Me encanta esta fundación. Vivo sano. Primera persona. Yo he de vivir. Yo he de ser el cambio que quiero ver en el mundo. Yo también, nombré mi página web, transformo mi vida. Porque yo he de hacer la transformación. Entonces, parte de esta presentación va a tener que ver con el yo. Con empezar a cambiar ese paradigma que tenemos del yo. ¿Quién soy yo? Puede que sea diferente a quien pienso que soy yo. Entonces, si hay una diferencia, ¿cuál es la verdadera? ¿A cuál vamos a empoderar? Una palabra que se introduce al español. Buenas tardes. Empoderamiento. Que yo empiezo a reconocer el poder que tengo. Y no solo eso, de reconocerlo. Sino empiezo a manifestarlo de maneras que en mi mapa ayudan a los demás. Una de las cosas que al formarme como instructor en el 2008, instructor de Psyche, me di cuenta con la experiencia de los años de ir instruyendo a gente con este método, reflejemos un poco de la cantidad de horas que nos pasamos enfocados en el pasado. Reflejemos un poco. ¿Qué parte de nuestras vidas tiene que ver con temas de nuestra niñez? ¿Cuántas conversaciones? ¿Cuántas conversaciones hemos tenido que se basan en lo que me hicieron mis padres, lo que me faltan, los vacíos, las heridas, los traumas? Todo dirigido al pasado, al pasado, a ver si puedo saciar este vacío, a ver si puedo cambiar algo del pasado. Y a mí lo que me fascina ahora es qué es lo que puedo crear yo que no ha existido hasta ahora. Entonces, me gustaría dar una breve explicación de cómo se llega a formar la realidad según mi amigo el doctor Bruce Lipton. Porque cuando yo leí ese libro y hablé con el doctor Lipton, me cambió la vida. Seguramente habéis visto los dibujos animados donde sale una bombilla. Pues aquí me salieron como a mí, ping, 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 leyendo el libro. No paraba, no tenía que encender la luz aunque fuera de noche porque podía eliminar las páginas con las bombillas que se iban encendiendo. Ese libro, si no lo habéis leído, lo recomiendo, se llama La biología de la creencia. Biología de la creencia del biólogo Bruce Lipton, Bruce como Bruce Springsteen, vos, y Lipton como el té. Pues Bruce habla de cómo llegamos a formar nuestra realidad. Me gustaría empezar por ahí. A ver, ¿alguien ha tenido alguna vez en su vida la experiencia de que tiene un saboteador dentro de él? No, no todos, no todos. Recuerdo una vez en Palma, Mallorca, que vino un caballero a la presentación a demostrar que era demasiado viejo para cambiar. No tenía ningún interés en cambiar, quería comprobar que este método tampoco le funcionaba a él. Caray. Entonces, no todo el mundo viene. Pero bien, gracias por levantar la mano. Parece ser que tenemos un saboteador. Parece que tenemos una parte dentro de nosotros que no nos permite conseguir lo que más deseamos. Y suele ser con las cosas que más deseamos donde sale este condenado. Una mujer lo describió como, es que parece que tengo un demonio en el hombro y no me deja hacer lo que quiero. Bruce lo explica de una manera muy sencilla. Él en los años 70 empezó a enseñar, estaba enseñando en la Universidad de Medicina de Wisconsin, lo que se conocía de la célula. La célula tiene una parte que es el núcleo donde existe el ADN y el ADN, que es la parte que dirige el funcionamiento de los genes, se consideraba en ese tiempo como el cerebro de la célula, la parte que controlaba el funcionamiento de la célula. Bruce es un enamorado de las células. Si estuviera aquí, os lo diría. Desde los 6 años, cuando le regalaron un microscopio para Navidad, ha estado estudiando las células. Y en los años 70, él empezó a trabajar con células madre. Empezó a trabajar con células madre y empezó a clonar células. Bienvenido. Empezó a clonar células. Hizo varios experimentos. Me gustaría comentar algunos que para él fueron fundamentales. En un experimento, quitó el núcleo de la célula. O sea, que quitó el cerebro de la célula. ¿Y qué es lo que le pasa a un organismo en este planeta si le quitas el cerebro? ¿Qué pasa? Muere. Solo que estas células siguieron vivas. Un mes, dos meses, tres meses. ¿Cómo puede ser? Aquí hay un fallo. Algo no está bien. Un shock para Bruce. Él me comentó que más que nada, tenía dos preguntas. La primera tenía que ver con su carrera de biólogo. ¿Cómo es que nadie, antes que yo, no se ha dado cuenta de que esto no puede ser el cerebro? Con tantos biólogos, estudiando tantos años, mucho más ilustres que yo, y nadie se ha dado cuenta que estamos basados todo en un hecho que no es real. Pero, como investigador, la segunda pregunta más interesante aún. Bien, si esto no es el cerebro, ¿qué parte de la célula es el cerebro? Toda. Entonces, ahí empezó a indagar. Él estaba colonando células madre, células que no tienen definición, células que pueden reproducirse en diferentes formas. Y un día que estaba colonando células, había colonado muchas células durante varios días, se le ocurrió poner en una placa de Petri células de nervio. Y a estas les adjuntó estas que tenía células colonadas. Y en otra puso células de músculo y en una tercera célula de grasa. O sea, en cada una puso de estas células genéticamente idénticas. Se llevó la sorpresa de que al cabo de unos días, cuando investigó, las células hijas en esta epaca de Petri se habían convertido en células de nervio. Y aquí células de músculo y aquí células de grasa. Y dijo, very interesting. O algo parecido. ¿Cómo es que esas células idénticas supieron reproducirse en células de nervio aquí, células de músculo aquí, células de grasa aquí? Y era porque alguna señal del entorno les había dicho cómo reproducirse. Entonces empezó una búsqueda y se dio cuenta, al investigar un poco en la célula, que había una parte que era como una piel. Buenas tardes. Y esta piel era la membrana. Y la piel, igual que nuestra piel, tenía unos receptores. La piel que parecía que no tenía ninguna función más que mantener fuera lo que tenía que estar fuera y dentro lo que tenía que estar dentro. Solo que esta piel, se dio cuenta, tenía miles. Una combinación de entre 100.000 y 125.000 receptores. Y tenían como, lo que estoy haciendo es dibujar un poco más grande la parte del caramelo, como un chupa chups con dos palitos. Uno hacia afuera y uno hacia adentro. Bruce explica esto de una manera mucho más elegante y mejor, pero yo voy a dar la versión breve. Cada receptor en realidad es capaz de recibir una señal que viene a ser, en su modelo, una proteína. Y si en este entorno apareciera una señal roja y no hay un receptor rojo, ¿con cuál receptor puede captar esa señal? Con ninguno. Con ninguno. No tiene un receptor para capturar la señal roja. Buenas tardes. Por lo tanto, es invisible. Cualquier información que lleve esta señal, esta proteína, no es capaz de reconocerla porque no tiene un receptor para reconocerla. Invisible. No entra, no cuadra, no lo veo. Pero si en este entorno aparece una señal azul, esta señal azul es detectada por el receptor azul. Y ese receptor azul, imaginémonos que esto es la membrana y este es el receptor, ese receptor, al detectar la señal, cambia por la activación que hace, la forma que tiene y ahora, uy, ha cambiado a formar como una llave que permite que atraviese la membrana. Y eso hace que active esta parte, la efector. Que también cambia la forma que tiene, que se forma como una llave y así un sistema de engranaje. El cambio, la activación, hace que cambie como una llave y activa otra parte en la cadena que llega a crear una función, una función dentro de la célula. O sea, que una señal de afuera está creando una función dentro de la célula y esta información también le llega al núcleo. Vamos a decir que también hay una señal naranja rondeando por ese entorno y ocurre lo mismo. Atraviesa la membrana y también crea una función. También llega al núcleo. Y así con cualquier cosa que haya en el entorno. Estamos en mayo. Imaginaros que estamos en Madrid en agosto. A las 3 de la tarde salimos a la calle. Estamos a 42 grados. Y al cabo de 10, 12 minutos, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a sudar. Es un ejemplo de cómo funcionan las señales. O sea, mi cuerpo sale afuera. Mi cuerpo, no yo conscientemente organizando esta información, sino mi cuerpo siente esa diferencia de temperatura y empieza a sudar para intentar bajar un poco la temperatura. Igual con las señales que recibe la célula. Una puede indicar que hay comida, me voy a acercar, me voy a abrir para nutrirme de esa comida. Otra puede indicar una señal que indica que hay toxinas, me voy a alejar y me voy a cerrar. La célula necesita reproducirse. Cuando toca reproducirse, el núcleo, que resultó ser el centro de reproducción, hace como un repaso de la información que ha recibido de lo que hay en el entorno exterior. En este caso, ha recibido información, vamos a simplificarlo, de que hay información naranja e información azul. Por lo tanto, la siguiente generación de células va a tener azul y naranja. Y con esa información, esta célula va a poder encajar perfectamente en el entorno donde va a estar viviendo. Muy interesante. O sea, que si cambiara el entorno y ahora se activara el morado y el verde, ¿qué colores tendría la siguiente generación de células? Morado y verde. Brillante. Según lo que hay en el entorno, la célula da esa información al núcleo y el núcleo prepara las células para que encajen perfectamente en ese entorno. Esto, dice Bruce, también funciona con el embarazo. Mujeres, si tenéis hijos, no os preocupéis, esto todo se puede cambiar. Lo digo porque a veces las mujeres, a partir de este momento, empiezan a preocuparse. Lo que dice Bruce es que el cuerpo siempre está respondiendo al entorno. Sabemos cómo responden nuestros cuerpos a estrés o a un peligro. Él lo explica de una manera muy divertida y voy a dar la versión breve. Imaginaros que tenemos un virus estomacal. ¿Cómo te llamas? Victoria. Victoria está recibiendo la señal de que hace un poco calor. Imaginémonos que tenemos un virus estomacal. Entonces, salud, mi sistema de control dice, mandamos una señal a este sistema de control de energía, dice, oye, necesitamos energía porque hay un virus, manda energía para combatir el virus. Entonces, se hacen esos arreglos para volver a la salud. Y Bruce dice que ese funcionamiento es normal. Ahora imaginémonos que en la sala aparece un león. Entonces, hay un reflejo del cerebro límbico, del cerebro repteliano, que es luchar o huir. Y ante esa emergencia, toda la energía ha de ir a superar este reto. Porque, como dice él, si no supero ese reto, el problema del virus no va a ser mi problema, va a ser el problema del león. Por lo tanto, no hace falta, aquí hay una silla, si quieres. No hace falta... No hace falta enviar energía a combatir el virus, solo hace falta superar esa crisis del león. Tampoco haría falta digerir la comida. Porque en ese momento, aunque es importante digerir la comida, con el león presente, podía esperar. Y así con el nuevo córtice, el centro de la inteligencia. O sea que si durante el embarazo, la madre está constantemente, consistentemente, en un estado de estrés, el riego de sangre va más a los brazos, a las piernas, y esto se ha comprobado en varios estudios, los pick-up boost, y a desarrollar esa parte del cerebro, cerebro reptiliano, que ha de discernir el peligro en el entorno. Y no va tanto a desarrollar los otros componentes, como el nuevo córtice. Si la madre ha estado en un embarazo feliz, armonioso, tranquilo, se desarrolla todas las partes, incluso, y más, la parte del nuevo córtice, el centro de las emociones, la capacidad para disfrutar, para amar, para pensar en abstracto, etc. O sea que, otro ejemplo de esta dinámica. Información del entorno exterior, en este caso, a través de lo que está viviendo la madre, que le da al feto información de qué es lo que hay en el entorno exterior. En un caso, hay peligro, por lo tanto, vamos a desarrollar los brazos, las piernas, para cuanto antes poder sobrevivir en ese entorno, superar todos los peligros, y en otro caso, que es un mundo con retos, por eso se desarrolla esa parte, pero también con estados y emociones de plenitud, de gozo, de bienestar. Eso es por lo que dice el doctor Lipton, que el estado de ánimo de la madre influye en hasta el 52% de la inteligencia del bebé y del niño. Todo se puede cambiar. Todo el mundo respire, respire. Otro punto donde surge esta misma dinámica tiene que ver en nuestras propias vidas. Bruce dice que incluso antes de nacer, el bebé nace y es como un iPod. Un iPod, vais a la tienda, al flag, compráis un iPod, lo traéis a casa, lo abrís de la caja y tocáis el botón que es play, creo que se dice en español play, ¿no? No sé si lo estoy diciendo bien. Lo pongo en marcha y ¿qué es lo que se escucha? Nada. No hay nada descargado, por lo tanto, este instrumento que va a tocar, lo que tiene programado, no puede tocar nada. Hay experimentos que indican que incluso antes del parto, el bebé ya empieza a recibir información. Un experimento que lo leí en la Contra de la Vanguardia tenía que ver con el aprendizaje, o sea, el reconocimiento de sonidos. Tenía que ver con la cultura francesa donde las frases terminan con una intonación hacia arriba y el bebé recién nacido lloraba con una intonación hacia arriba. En Alemania, donde la intonación suele ser hacia abajo, el bebé nacía llorando hacia abajo. Very interesting. O sea, que ya antes de nacer ya tenía información. Tenía información porque empezaba a absorber la información que había en el entorno. que el niño está en un periodo donde no tiene una mente consciente, tiene una mente que está preparada para grabar. Y va a pasar por dos etapas. Una, aproximadamente hasta los dos años, donde el cerebro va a estar abierto a un estado que se llama el estado delta. El estado delta es un estado donde la onda cerebral es de medio ciclo, casi nada, a cuatro ciclos por segundo. Es como si todo fuera cámara lenta. Lo que quiero decir es que el sistema está tan abierto que está absorbiendo todo. Bruce dice que somos igual que las células. La célula se conecta, se contacta con el entorno a través de los receptores. Y si nosotros somos como las células, ¿con qué nos conectamos con nuestro entorno exterior? Los cinco sentidos. Gracias. Con los cinco sentidos. Pensad un momento. que solo con los cinco sentidos tengo información de todo esto que hay en mi entorno. Y en este caso, en mi mapa, desde incluso antes del parto, cuando empieza a funcionar el cerebro, empezamos a recibir y el sistema nervioso, empezamos a recibir información de cómo es lo que hay. ¿Dónde? En mi entorno que puedo captar con los cinco sentidos. es que me convierto en una máquina, más bien una esponja de absorción. Cualquier cosa que hay en mi entorno, a través de los cinco sentidos, lo empiezo a percibir. Empiezo a percibir primero el olor de mi madre, el contacto con la piel, empiezo a mamar, empiezo a sentir toda esa parte nueva, nueva información, cada día más y nueva información. Y según lo que hay en mi entorno, voy aprendiendo cómo es mi realidad. ¿A qué edad suelen caminar los niños? ¿Cuándo yo diría un poco antes? Pero si 12 meses, digo 14 meses o así. Tuve la oportunidad de ir a Rusia a estudiar el trabajo de un hombre que se llama Igor Tchaikovsky. Tenía una teoría, no hace falta elaborar mucho porque no va a este tema, pero creo que es interesante mencionar, que el cerebro no se ha evolucionado más por el efecto de la gravedad. Que el efecto de la gravedad, y hizo experimentos con animales, luego personas, que crea, nuestro cuerpo tiene que utilizar energía para combatir, neutralizar el efecto de la gravedad. Y su teoría es que el cerebro no se ha desarrollado más por este efecto. Su solución es enseñar a los bebés a nadar. ¿Alguien conoce el trabajo del doctor Tchaikovsky? Por él. Yo tuve la suerte de ir a verle. Toda una aventura. No había glasnos todavía, era un americano en Rusia. Eso no es bueno. Y cuando me vinieron al hotel a verme, disfrazados ellos, muy ocultos, salimos, nos metimos en el metro, cogimos un taxi, por si están escuchando. No, era de película. Salir, coger un metro, salir, coger un taxi, meternos en el metro, así, hasta llegar a casa de este hombre. Y ahí me explicó con un traductor su teoría de cómo se podía desarrollar más el cerebro del ser humano. A lo que voy es que alguno de esos bebés que lo que hacía él es enseñar al bebé a nadar en las primeras horas de su vida, alguno de esos bebés a los dos y tres meses eran capaces de andar. Porque al empezar a nadar, y era como una película de ciencia ficción ver a un niño así, estar buceando, subir, coger aire, dice, estos no son de nuestro planeta, porque a esa edad el bebé no puede levantar la cabeza, no puede darse la vuelta, eso ocurre más de seis meses en adelante. Pero aquí estos bebés estaban buceando, se levantaban, se metían, era como renajuajos, peces, y desarrollaban el cuerpo, por lo tanto algunos a los dos, tres meses ya empezaban a caminar. lo que quiero explicar es que según lo que hay en el entorno la persona lo absorbe, nada más. El bebé está en un proceso de rápido aprendizaje, explorando cada vez, pasa por una etapa a no poder moverse, donde juega con cualquier cosa que le den. Generalmente lo primero que hace ver una cosa nueva es porque así fastidia a los padres. Empieza a... No, 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 yo pensaba eso. Pero resulta que como tiene más desarrollados los nervios de la lengua y la boca, se mete cualquier cosa para comparar con lo que ya conoce. Es su manera de expandir lo conocido. Ah, esto es diferente al pecho de mi madre. Y así. Y empieza a poder moverse y cuanto más movimiento, más puede explorar. Empieza a reconocer sonidos que tienen un patrón y un significado que se llama lenguaje, idioma. Guagua, le traen agua. Papa, le trae bien el papa. Y así. Y poco a poco empieza a definir, sigue creciendo, sigue creciendo, pasa a otra etapa que Bruce explica ocurre desde los dos hasta los seis, siete años donde el cerebro está en el estado Z. El estado Z es uno que tiene una onda cerebral de entre cuatro y ocho ciclos por segundo. Es el estado al que se llega cuando uno está hipnotizado. imaginación, realidad, se confunden, esto podría ser una corona, esto podría ser una pulsera mágica, esto podría ser dinero, pero el niño juega con cualquier cosa. Empieza a poner atención a la información que le dan los padres. Alguien ha estado en un parque alguna vez y ver a un niño con su madre, el niño va corriendo y se cae y lo primero que hace es mirar la cara de la madre y la madre le sonríe, levántate, le anima y esa vibración, esa energía, esa información corporal, el niño se levante, el niño va corriendo, se cae, ve la cara de susto a la madre y que es lo que hace porque está recibiendo información de cómo ha de reaccionar. Me encanta, que no le pegues a tu hermano. Ok. Todo un mundo donde estoy absorbiendo cómo voy a reaccionar, cómo voy a responder, qué es lo correcto y luego la información directa. que eres el más egoísta de todos. Recuerdo una vez esas palabras las escuché y yo diría que era el abuelo a un niño que estaba sentado en un banco después del, era el sábado por la noche después del taller de dos días y estaban pasando por delante de mí y justo cuando pasaron delante escuché a lo que yo y me imagino que era el abuelo diciéndole al nieto que eres el más egoísta de todos y como no les fui a seguir a ver porque se lo decía y nada. Me quedé con lo intrigado no, qué interesante, very interesting lo que decimos a los niños. Incluso a lo mejor el niño no tenía idea de lo que significaba eso, pero sí del tono y de la información que le llegaba que esto no es bueno. Esto no es bueno. en esta parte aprendemos a veces tenemos experiencias importantes acerca de nuestros sentimientos acerca de nuestro valor. A veces asociamos que cuando yo me expreso o yo quiero algo especialmente algo que realmente siento que necesito como estar con mis padres y no tienen tiempo me dejan con la niñera aunque sea mi abuela que la quiero mucho pero no hay nadie como mi madre y a veces siento que no puedo conseguir lo que deseo a veces también asocio que la expresión esto es una una lágrima a veces empiezo desde niño a tener información de que hay una conexión entre el amor el expresarse y el dolor. ¿Alguien ha tenido en su vida la experiencia de que el amor va conectado con el dolor? Una persona. Suele haber más de más. Sí, puede que haya esa conexión me abro siento dolor pero quiero una relación de pareja quiero algo pero cada vez que me abro dolor ¡uh! ¡qué dilema! Y los hombres ya sabéis cómo son las mujeres y las mujeres ya sabéis cómo son los hombres también aprendemos acerca del dinero se dan muchos mensajes del dinero se enseña a los niños en España esto me lo han dicho algunas personas que el dinero es algo muy bueno algo sagrado que es una cosa fácil de conseguir se consigue haciendo lo que a uno más le gusta me he equivocado de país a lo mejor se les enseña a los niños que el dinero no crece en los y que se gana el dinero con el sudor de la a vosotros también y que es sucio y que si se gana fácil debe haber una trampa y cosas así y seguramente no es porque los padres se acuesten una noche y digan Elena cómo podemos fastidiarle la vida a los niños ya sé vamos a decirles que es difícil ganar dinero así toda la vida sufriendo no yo me imagino que los padres llegan cansados un padre o sea padre o padre y madre que no hay dinero que ahora qué vamos a hacer que esta crisis que la otra que tenemos que comprar zapatos pero otra vez que los zapatos es que el niño no deja de crecer podríamos poner algo para que no creciera tanto y el niño aprende que el dinero puede que haya tenga algo asociado con el hacer infeliz a la gente o no hay haber suficiente o que quiero algo y no hay suficiente que te crees que crecen los árboles total todo lo que vivimos en estos primeros seis años es información información que vamos absorbiendo con nuestros cinco sentidos en una etapa donde estamos absorbiendo información estamos descargando los programas de cómo es el mundo que nos rodea igual que la célula igual que el feto en útero y ahora qué tenemos esta información empezamos a partir de los seis siete años a tener más conciencia empezamos a actuar vivir de otra manera y ahora tenemos la ventaja de tener una parte que ha ido almacenando toda esta información que le damos el nombre de subconsciente que tiene una base de datos menos mal si no cada día tendría que volver a aprender todo y esta base de datos tiene información que en mi mapa o mi manera de verlo es información muy buena y también tiene información errónea entonces yo empiezo mi vida y vamos a decir que esto representa vamos a dibujarlo aquí para que se pueda ver información que he ido absorbiendo en estos primeros seis años que se me quedan ahí esta información la he vivido yo la he vivido son mis experiencias son las de tu entorno ¿no? son las de tu entorno que te han mandado esa información son las de tu entorno pero yo las he vivido si me grita mi padre que siempre digo tonterías yo lo he vivido si me doy cuenta que me alaban cuando traigo buenas notas he tenido experiencia si me doy cuenta que cada vez que estoy malito ay no vayas a la escuela quédate en cama ponte aquí te ponemos la televisión te traemos tu comida favorita muy interesante voy aprendiendo cosas vale lo que quiero decir Elena es que voy tengo una base de información y vamos a decir para que sea sencillo que yo ahora tengo mi base de datos y yo ahora gano mil euros hay mucha gente que gana mil euros decido que sería más fácil vivir si pudiera ganar cinco mil euros ¿no? porque con cinco mil euros podría ir esta es mi meta vamos a poner la meta aquí ganar cinco mil euros con cinco mil euros al mes podría ahorrar podría ir a Austin es un sitio maravilloso ir a Barnes Springs en la manantial precioso vale solo que hay un elemento que se llama la sartén caliente la sartén caliente es una manera científica de explicar lo que pasa imaginaros que acabamos de hacer una tortilla de patata la sartén está ardiendo y yo sin darme cuenta porque estoy con muchas cosas en la mente pongo la mano en la sartén es que no me acuerdo me dijeron Victoria por favor ayúdame ¿recuerdas lo que nos contaron de las sartenes si ponemos si están calientes si ponemos la mano encima ¿te acuerdas? ¿no te acuerdas? a ver ¿alguien me puede ayudar? es que Victoria tampoco se acuerda ¡ah! es verdad claro se me había olvidado no, claro no me voy a olvidar en cuanto los receptores de temperatura de los dedos se dan cuenta que ¡ay! sartén está caliente mi cuerpo me aleja de ese peligro aunque tenga mucho en la mente esté pensando de de estas cosas importantes cuando mi sistema se da cuenta de que estoy en peligro me aleja del peligro ¿alguien se ha sentado en una chincheta alguna vez y tenido que pensar creo que es una chincheta ¿me levanto o no? el sistema te hace un favor te levanta sin que tengas que pensarlo la mano se aleja sin que tengas que preguntarle a Victoria por si no se acuerda el sistema está diseñado a protegernos también es consciente si yo me acerco a mi meta de ganar 5000 y en mi subconsciente este almacén de información yo tengo información que dice que ganar mucho dinero es malo y yo soy una buena persona si es avaricioso ganar tanto mi sistema cuando me empiezo a acercar a esta sartén caliente las alarmas saltan según nuestra información calculamos que estás en peligro y me alejo de mi meta Elena ibas a ganar 5000 euros al mes te he salvado no me des las gracias ibas a ser rica y te he salvado y eso explica este sabotador que tenemos este sabotador o sea información que yo he aprendido me aleja de las cosas peligrosas como las relaciones amorosas armoniosas tener abundancia de dinero tener éxito y destacar eso es muy peligroso tener una familia armoniosa una vida donde todo fluye en vez de sufrimiento el valle de lágrimas estas cosas peligrosas obviamente que está diciendo este loco de Texas si yo tengo información en mi subconsciente según lo que yo he absorbido esta base de datos no tiene sobrevivir para decir esta es una tontería la quitamos esta no te va a hacer bien esto te va a limitar sino que tiene que jugar con la baraja que le ha tocado tiene que jugar con la información que ya tiene integrada me acerco a algo que reconozco como peligro me alejo aunque sea dinero una relación amorosa aunque sea tener éxito aunque sea poder expresarme tener tranquilidad en la vida estar a gusto conmigo mismo según la información que yo he absorbido en esta etapa mi sistema es lo único que tiene para ir dirigiendo la vida anda es igual que lo que hacen las células muy interesante o sea la información que hay en el entorno exterior le llega al núcleo la información que hay en el exterior le llega al subconsciente y con esta información creamos una nueva célula y con esta información tenemos la información de cómo es el mundo exterior y vivimos basándonos en esa información a veces hay un conflicto a veces me doy cuenta de que quiero expresar más alguien ha tenido la experiencia de que siente que hay algo más que quiere dar que quiere expresar que quiere contribuir pero luego parece ser que hay una parte que lo limita es una vida de pero ¿conocéis la vida de pero? una parte que dice sí pero no sí pero sí pero la mente puede pensar o sea yo digo que es la expresión del corazón me gustaría dar contribuir la información en el subconsciente según la información que tengamos obvio dice cuidado es peligroso y luego siento que tengo un sabotador dentro de mí que no me permite expresar conseguir lo que yo quiero ¿tiene sentido? cuando yo escuché esto de Bruce que fue en agosto del 2007 ya os digo ping 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 ahora entiendo esto pum 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 pero ahora viene lo interesante una pregunta que siempre le hacían él dice que solía ser la primera pregunta después de sus conferencias doctor Lipton ¿y cómo cambiamos el subconsciente? ¿cómo cambiamos esta base de información? no sé no sé no no es mi área de experiencia no he estudiado eso yo soy biólogo yo tengo esta información pero no sé cómo cambiar no sé cómo se puede cambiar hombre hay gnosis hay mindfulness tardan un poco y un día en una conferencia en Denver el siguiente ponente era un hombre que se llama Rob Williams no sé si lo estoy pronunciando bien el originador de Pichiqui Pizca este sistema que tiene tantos nombres Pizqui Pizqui Sasqui lo llamamos Saike vale vamos a ponerlo aquí para que se entienda un poco le llamamos y Saike viene de la palabra Saike si fuéramos un I Saike alma espíritu y la K de llave Ki la llave para abrir tu propio psiqui o alma según el originador Rob Williams es un proceso espiritual que produce cambios fisiológicos físicos que en mi mapa representa un nuevo paradigma de cambio un nuevo paradigma para poder estar en contacto con nosotros mismos en este evento en Denver Colorado Rob se ve la estrada y dijo pues yo tengo una manera de cambiar la mente subconsciente la cual la cual ha estado hablando el doctor Lipton y Bruce que estaba a punto de salir de la sala porque nada más terminar lo primero que quería hacer es huir de todas las preguntas se paró en seco dice estuve viendo un vídeo que si entendéis inglés y estoy en el proceso de traducirlo se llama como Bruce Lipton conoció a Rob Williams y es muy divertido dice que se escuchaban como los frenazos que iba frenando para escuchar anda alguien sabe como cambiar esto lo quiero ver y los dos cuentan que había como unas 300 creo que recuerdo que eran unas 300 personas y Rob habló unos minutos de lo que era Psyche nosotros también vamos a hacer una demostración y preguntó en la sala si había alguien que quería ayudarle a hacer una demostración inmediatamente unas no sé 20 personas levantaron la mano pero los dos se dieron cuenta que había una mujer que levantaba y bajaba la mano y eso entonces le intrigó a Rob y le dijo bueno ¿qué te gustaría cambiar? pero no entonces te escucho y se tuvo que bajar del escenario ponerse al lado de la mujer y decirle luego a la sala tiene miedo de hablar en público tenía un miedo escénico tan fuerte que no le salían las palabras subió al escenario Rob hizo lo que se llama un balance en realidad creo que hicieron dos el balance es una palabra nueva que se introduce al español es el protocolo de cambio o sea lo vamos a ver ahora balance y hay diferentes balances balance de nueva dirección balance de resolución etcétera balance es el protocolo de cambio que utilizamos en Psyche hicieron dos cambios de creencia le preguntó a la mujer ¿te gustaría comentar algo acerca de tu experiencia? esta mujer que tenía pánico hablar pues sí porque siempre he querido hablar en público y siempre me ha gustado hablar en público pero he tenido tanto miedo en mi vida y en el pasado y no sé cuánto y no sé cuánto y no sé cuánto y le dice perdónate vas a tener que sentar que se me ha acabado la hora Bruce ve esto y no se lo puede creer ¿cómo es posible que una persona en 10 minutos cambie? y no hizo nada pero el año siguiente que estaba otra vez otra vez Rob y Bruce en la conferencia se encontró con esa mujer y se acercó y le dijo ¿y qué tal? ¿te funcionó? ah sí, sí, sí divinamente fui a Florida empecé a hablar en público hay un programa que se llama Toastmasters que es internacional y formé un grupo he ganado algún premio me va fenomenal very interesting entonces al cabo de un tiempo Bruce que llevaba un reto muy grande se llamaba terminar el libro creo que dijo que llevaba como 10 años intentando terminar el libro y le pidió a Rob si le podía ayudar con este proceso y Bruce le dijo vale hicieron un proceso que se llama el Back of the Future esto lo veremos en el taller y ahí tenía le preguntó que describiera cómo quería que fuera su experiencia y Bruce le dijo hombre pues me gustaría terminarlo un poco tiempo llevo 10 años intentando terminar el libro y me gustaría que fuera fácil hombre puestos a elegir me gustaría divertirme entonces lo terminó dice que no sé si fueron 2 o 3 meses pero estaba repasando el libro el último repaso lo terminó y dijo wow ha sido fácil y ha sido divertido y lo ha terminado un poco tiempo y clic se dio cuenta que había usado las 3 palabras que le había dicho a Bob que quería que fuera su experiencia y ahí es cuando se acordó del proceso nos lo estuvo contando en la cena el otro día era como las 3 justo las 3 era como se acordó anda esto es lo que hicimos con Rob y en el libro al final de todo explica que ahí dice algo como hay muchas o varias psicologías energéticas la que yo conozco y la que he probado es Psyche y una prueba de que funciona es el hecho de que tenéis este libro en vuestras manos y cómo funciona esta herramienta Psyche funciona usando un test muscular que en realidad está mal nombrado porque no es un test muscular tanto como un test de la señal que se puede medir a través del músculo y esa señal es la respuesta del subconsciente cómo responde el subconsciente a lo que estoy testando que se puede detectar a través del músculo y en este test tenemos al facilitador que está haciendo los pasos o el protocolo y el compañero o compañera que es la persona que está recibiendo el beneficio del cambio o del balance el compañero es el que interpreta la señal en su cuerpo porque sé que ahí esto se llama quinesiología es una parte de la quinesiología la que utilizamos en Psyche porque la quinesiología tiene un propósito y una manera de trabajar y Psyche tiene un test que llamamos test muscular que sirve para otro propósito que es para que el compañero pueda detectar en su cuerpo cómo está respondiendo su subconsciente a esta prueba esto lo vamos a ver enseguida está basado en el trabajo de un quiropráctico canadiense que se llama el doctor Goodhart ¿alguien entiende inglés? Goodhart buen corazón me encantaría ir al doctor buen corazón mucho más que al doctor Dolores entonces el doctor Goodhart sabía que todo tiene su frecuencia incluso el cuerpo de una persona que está con cierta condición entonces se dio cuenta que si el suplemento tenía la misma frecuencia esto no es exactamente la mejor manera de dibujarlo pero se entiende si las dos tienen la misma frecuencia o sea que son congruentes en realidad lo que está pasando es que se van a sumar esas dos frecuencias y si el cuerpo tiene una frecuencia y el suplemento tiene otra estas dos se interfieren y terminan neutralizándose porque no están en sintonía básicamente el test es muy sencillo estamos testando para ver si hay congruencia o interferencia así de sencillo si yo fuera si yo fuera a decir algo como me llamo Peter y para los que llegasteis un poco tarde me llamo Peter entonces eso es congruente con la información que yo tengo en mi subconsciente si fuera a decir me llamo Lolita mi subconsciente sabe que nunca me he llamado Lolita aquí hay algo que no no encaja no encuadra no es coherente no es congruente es una mentira y es así de sencillo el test se hace con la mínima fuerza porque no se trata de intentar bajar el brazo de ver que soy macho y te puedo bajar el brazo ni que no baje simplemente de observar cómo responde el cuerpo aquí el sí el fuerte no es el bueno y el débil el malo simplemente son indicaciones de cómo está respondiendo el subconsciente en Psyche trabajamos con lo que llamamos las tres mentes la mente superconsciente la mente consciente y la mente subconsciente para nosotros la mente subconsciente es este almacén o la base de datos también llamado San Google o sea San Google 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 es un poco como una búsqueda en Google porque cuando yo pongo hablar en público inmediatamente mi sistema sabe ah me encanta hablar en público o no 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 a quien a quien no le gusta hablar en público ok o sea normalmente una pregunta así no hay dudas me gusta no me gusta no me acuerdo generalmente recuerdo la última vez que casi vomito nada bien y esa parte es la base de datos que sabe cómo interpretar las señales de mi entorno usa este periodo como los cimientos digamos porque nunca vuelve a estar tan abierta a la mente consciente esto era un proceso de desarrollo de todos los organismos para aprender rápidamente lo que había incorporarlo de una manera muy profunda y por eso es importante que estuviera en el estado delta y luego en el estado zeta porque se incorpora a un nivel muy muy profundo en nuestro ser y también por eso es tan difícil de cambiar tenemos la mente consciente que es la que usamos según el doctor Lipton entre el 5 y en su libro dice que la mente subconsciente está dirigiendo nuestra vida entre el 95 y el 98 por ciento del tiempo o sea esta información es la que interpreta la información para nosotros en una conversación con él me dijo que él se piensa que es más como el 99 por ciento del tiempo pero que no quería ponerlo en el libro porque no quería asustar a la gente ¿qué quiere decir? básicamente que yo ya tengo una base de datos y este subconsciente funciona de una manera es un millón de veces más poderosa que la mente consciente por lo tanto se antepone a cualquier decisión que yo pueda tomar ya sé si me siento bien por la vibra ya sé si esto es peligroso o me gusta o no me gusta si lo puedo hacer si me lo merezco si no antes de que mi mente consciente se dé cuenta mi subconsciente ya lo ha interpretado me está haciendo un favor solo que a veces la información no me beneficia tenemos la mente consciente o sea yo puedo decidir lo que quiero hacer después de esta presentación ir a cenar ir al cine cenar japonés cenar una tortilla patata eso lo voy a decidir yo y esa parte dice Bruce que es entre el 5 el 1 y el 5% del tiempo y luego tenemos un aspecto de nosotros que nosotros en saiki llamamos la mente super consciente que es como nuestro guía espiritual se podría llamar también si gusta si resuena ser superior o yo superior pero es una parte que es más que mi personalidad el conocimiento de que hay una inteligencia mayor a la mía en términos de la física cuántica podríamos decir que hay un campo y en este campo existe toda la información existe el todo y yo soy parte de ese campo bien trabajamos con las tres mentes y luego en el proceso que vamos a ver enseguida hay una parte de agradecimiento agradecimiento o celebración y en España ya sabéis celebrar o sea que en realidad es como saltar tener un paso menos que aprender la celebración tiene dos propósitos uno es agradecerle al subconsciente por haber hecho el cambio y el otro es agradecerle nuestra manera de agradecer de indicarle al subconsciente que hemos terminado de incorporar nueva información Chai Kee tiene varias ventajas solo voy a mencionar algunas pero para mi tal vez la más importante bueno una de las más importantes que no hace falta volver al pasado indagar en cual fue la causa la razón de esta creencia que yo tengo con todo respecto a todos los trabajos que se hacen en esta dirección y hay muchos y muy buenos pero para mi una ventaja no tener que ir para allá si uno elige hay muchas maneras de trabajar pero solo hace falta si yo estoy viviendo algo en mi cuerpo en mis creencias en los resultados que tengo en mi vida ¿qué ventaja? solo tener que saber identificar lo que yo quiero vivir ahora mismo tengo miedo a los perros me gustaría tener confianza me cuesta hablar en público hablo con facilidad y tranquilidad en público solo hace falta saber el resultado porque esa información es la que se va a incorporar en el subconsciente saikei es una manera de reprogramar la información que tenemos en el subconsciente la ventaja siguiente es que yo mismo soy el que voy a elegir cual información usar yo ¿quién ha escuchado una frase que dice algo así como el poder está dentro de uno mismo? ¿quién se lo ha creído? ¿quién se lo ha creído? hasta que se dio cuenta que por mucho que yo intentaba cambiar no podía estar dentro de mí si no hubiera cambiado debe estar fuera esa fue mi experiencia sonaba muy bonito pero a la hora de la verdad no he encontrado dentro de mí dónde está esta información para cambiar por lo tanto debe estar fuera la autoridad el recurso el método debe estar fuera porque yo no lo encuentro dentro de mí pero aquí sí empezamos a conectarnos con nuestro propio poder la segunda ventaja es que nos devuelve el poder a nosotros mismos yo soy la autoridad de mi vida no voy al facilitador y le digo ¿qué piensas que debería cambiar? sino que el facilitador me va a decir ¿cómo te gustaría que fuera tu vida en relación a este tema? y yo elijo yo puedo incluso añadir que sea fácil escribir el libro que sea terminarlo un poco tiempo y divertirme anda y eso también sí tú estás eligiendo como quieres que sea tu experiencia bien yo conocí PsyK en una conferencia de Bruce Lipton fui a la conferencia me encantó Bruce la buena noticia que me enteré una semana antes es que Bruce después de leer el libro que lo leí en un día Bruce venía a Austin, Texas la mala noticia no tenía dinero para ir yo estaba trabajando de fotógrafo lo considero muy bueno y se me ocurrió llamar a las autorizadoras de la conferencia y preguntarles si quieren hacer un trueque asistir a la conferencia a cambio de hacer fotos de Bruce llamé el lunes llamé el martes llamé el miércoles el viernes me contesta una mujer me dice o sea no dejé que me dijera quién era solo pues me parece muy buena idea pero yo no tengo nada que ver con la conferencia pero las dos mujeres que lo llevan van a estar en Austin en el centro más o menos a las 5 y media ¿por qué no te acercas y se lo preguntas? total llegué ahí me encuentro una mujer ceja frunida mirando cosas hola no tengo tiempo o sea no dije casi nada más busca MJ 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 también al contrario MJ no había nadie voy caminando por ahí y de repente algunos 10 minutos más tarde me encuentro sabéis que en Estados Unidos nos encantan hola me llamo las etiquetas MJ MJ hola soy Pite González me dice González sí mi padre es español no me digas yo viví en Sevilla ya hecho Sevilla Sevilla y bueno y qué querías quería hacer esto qué buena idea no sabía si era verdad que era fotógrafo no sabía si era bueno no sabía si tenía una cámara buena me parece una idea fenomenal ven te vamos a poner nos acercamos a donde está la mujer te vamos a poner esta etiqueta VIP te vas a sentar en la primera fila para que no haya nadie delante para molestar las fotos que vas a hacer y ahora voy a ir al aeropuerto voy a recoger a Bruce quédate en esta salita cuando venga Bruce le conoces hablas con él luego le haces fotos y cuando terminéis empezamos y así conocí a Bruce le gustaron las fotos luego vino en octubre a Austin unos meses más tarde estuve con él unas 4 horas pude ayudarles con un proyecto que tenían con la editorial aquí y tal y nos hicimos amigos pero en esta conferencia el último día la mujer del coautor de su segundo libro Spontaneous Evolution que los que habláis inglés sabéis que se traduce la biología de la transformación bueno ¿por qué no? Spontaneous Evolution en inglés la biología de la transformación se entiende ¿no? se llama Steven Burman el coautor pues la mujer hizo una demostración de Psyche y cuando yo vi esa demostración algo dentro de mí que no era un pensamiento algo dentro de mí dijo eso es para mí eso es para mí después de una pausa de un segundo así y lo voy a llevar a España y no sé por qué llevarlo a España por qué no quedarme en Austin lo cuento porque sentí que esto era lo mío al día siguiente bueno al salir de la sala me encontré con una amiga y me dijo yo voy a tener una reunión para para Steven y Churi la instructora y el autor ¿por qué no te vienes? encantado y había mucha gente hablando con con Churi pero al final de la noche me acerqué Churi le digo ¿sabes? me gustaría ser instructor siento que quiero ser instructor de Psyche y es un poco raro porque todavía no he experimentado lo que es normalmente la gente va a los talleres siente que esto es bueno que produce cambios que me gusta pero yo no lo había probado lo cuento porque sabía que era algo que me había llamado pero no sabía de qué iba yo también sentí que esto era demasiado fácil y cuando ya me había formado como instructor un día le llamé a Rob Williams y le dije Rob esto es tan sencillo que hasta me duele me duele pensar en todo el dinero todos los años que he estado buscando trabajando y esto es tan sencillo no lo podemos hacer más complicado para que se entienda que funciona es demasiado sencillo entiendo que parezca demasiado sencillo como así y ya está llevo años con esto décadas y así y se cambia todo demasiado sencillo además si no hay que trabajar no tiene valor una creencia psique para mí representa un nuevo paradigma de cambio creo que estamos viviendo una etapa en la evolución del planeta donde se requieren cambios rápidos es mi opinión esto no tiene que ver con psique es mi opinión que llevamos mucho tiempo intentando cambiar el pasado como si eso fuera la solución cuando yo vi esta explicación de Bruce no inmediatamente pero al cabo de los años me di cuenta que yo también había dedicado muchos años a querer cambiar cosas a querer rellenar vacíos y que si podemos reconocer que tenemos una información que hemos absorbido que yo sepa todos porque es parte de nuestra formación en este planeta tener un periodo 6-7 años más o menos 6-7 años donde absorbemos descargamos información que hay en el entorno en mi mapa o mi manera de pensar muchas de esas informaciones es buena y también hay cosas que reflejan las limitaciones las creencias de nuestros antepasados de nuestros las limitaciones de nuestros padres las condiciones de todo religión sociedad cultura familia que no tiene nada que ver con quien soy yo al empezar a hablar al empezar la presentación hablé de que quien soy yo quien soy cuál es mi esencia y luego quien pienso que soy yo y para mí son diferentes para mí el quien soy yo es el dominio del corazón o de mi esencia y el quien pienso que soy yo está basado en lo que yo he aprendido a reconocer como yo mismo porque en este periodo de la vida yo recibo otra información muy importante que es la definición de mi yo mi autoestima cuánto me merezco recibir qué posibilidades puedo alcanzar qué validez tengo eso en mi mapa es información que yo recibo de la gente que hay en mi entorno yo a los siete años ya tengo ya he llegado a una conclusión y a veces lo que ocurre es cuando yo empiezo a salir de esta zona de confort seguridad para expresar quién pienso que soy yo me doy con las creencias que yo tengo cuando expreso lo que siento que es mi esencia me doy con las limitaciones que yo he aprendido y ese dilema de cómo expreso yo quién soy yo para expresar esto a veces me afecta me condiciona y este nuevo paradigma es uno que invita que yo explore ese ser hablamos de vivo sano cómo vivo sano cómo elijo yo vivir sano para mí una parte muy importante es empezar a conectar más con mi corazón vivir desde el corazón uso lo que yo llamo la espiral como un elemento para describir este viaje de conexión hola soy Peter González soy de Austin Texas pero por qué te ríes dice que tiene tengo una mano delante del ojo todos sabemos que sólo tenemos un ojo es que así es la vida si yo toda mi vida y vuelvo aquí a la línea de lo que he vivido en mi vida he percibido así que tú me digas que tengo dos ojos que tú me digas que tengo más potencial que tú me digas que el poder está dentro de mí si toda mi vida he vivido sin esa información sino de que hay que sufrir que no valgo sólo puedo ver esto sólo tengo estas creencias salud porque mi mundo es este que yo tenga más potencial que otra persona puede ver como esa señal roja en el entorno de la célula que no tiene un receptor rojo no lo puedo ver y para mí parte de este proceso de la espiral que yo llamo la espiral de poder personal es de que poco a poco me voy dando cuenta de que anda he visto un poco de luz a lo mejor sí hay dos ojos a lo mejor sí tengo más potencial a lo mejor sí está el poder dentro de mí a lo mejor sí puedo cumplir mis sueños y a veces no me lo creo vuelvo a tapar el ojo y así poco a poco puedo ir creciendo puedo ir dándome cuenta de cuál es mi verdadero potencial yo siento que somos inocentes de lo que hemos absorbido en esos años somos inocentes porque era lo que estaba en el entorno no me dieron a elegir también siento que somos responsables con herramientas como Psyche y otras para empezar a crear y expresar lo que yo llevo en mi corazón el mundo está esperando que despertemos el mundo está esperando que contribuyamos con nuestros dones siento que somos más poderosos de lo que aún podemos saber si toda mi vida he vivido así solo cuando empiezo a quitar estas limitaciones puedo estar en contacto con mi verdadera esencia y solo desde ahí puedo saber cuál es mi potencial es un momento muy rico es un momento de empoderarnos Psyche parece una herramienta muy sencilla demasiado sencilla para que funcione está comprobado científicamente y no tengo la información de momento pero os puedo dar una página web donde lo podéis ver que es la página web del doctor el doctor Jeff Fanning Dr. Jeff Fanning es un neurocientífico que lleva más de 25 años explorando el funcionamiento del cerebro cuando se enteró de Psyche y le hablaron de que era algo que ayudaba a cambiar las creencias dijo pues si tiene que ver con el cerebro eso se puede medir se puede ver si produce un cambio o no cuando él que quiso ser el primer el primero en testarlo hizo un antes y un después llegó a la conclusión de que había habido un fallo en la máquina porque según sus palabras los cerebros en mi universo no funcionan de esa manera no son capaces de cambiar de una manera tan radical en tan poco tiempo él llevaba 25 años estudiando diferentes estados por ejemplo el estado óptimo para hacer X cosa estudiando gente muy buena viendo cuáles eran los parámetros del funcionamiento de diferentes partes del cerebro y luego estudiaba por ejemplo estudiantes con déficit de atención o que no se les daban bien las matemáticas anda en este caso los buenos matemáticos tienen esta parte activada del cerebro esta desactivada tal y aquí este niño tiene al revés que tal si le enseñamos a activar tararara y con biofeedback y diferentes suplementos iba a lo largo de 6-9 meses cambiando estimulando el cerebro para que funcionara ya daba con una manera de que ese niño mejoraran las matemáticas ejecutivos que tuvieran ese estado de tomar decisiones ante estrés etc no podía entender cómo un método tan sencillo podía llevar a cabo resultados tan radicales estuvo estudiando dos años escribió dos papeles dos estudios científicos que si en su página web podéis ver y tiene imágenes en su web donde hay lo que vais a ver es por ejemplo un cerebro así se ha visto por arriba de los cuatro estados o sea es la cabeza con la nariz y en un caso voy a usar esto en un caso está este por ejemplo representa el delta y se ve que esta parte la parte que está en rojo es la que está activada al principio y aquí en zeta a lo mejor está esto y a lo mejor está esto y en alfa está así y en beta está así y luego el después es la parte que está colorada más la parte azul y en todos y en todos los casos hay más conexión más activación de los dos hemisferios después de haber hecho un sencillo balance de Psyche y ha hecho años de estudios no sé con cuántas personas demostrando que hacer este balance un sencillo balance cambia a nivel cerebral se puede detectar el cambio ahora cómo funciona la verdad es que no sabemos exactamente qué tipos de cambios se pueden hacer se pueden hacer cambios basados en cualquier cosa que tenga una base en las creencias básicamente todo se pueden cambiar cosas físicas sí porque suelen tener una base en las creencias se pueden cambiar fobias hace ya como unos seis años un hombre en Palma de Mallorca me contó que tenía pánico a los perros esa era su palabra pánico 29 años pánico a los perros me contó una vez que estaba con su pareja y salió a la calle y estaban paseando y salió al paso un chihuahua más o menos así y él se escondió detrás de la pareja con miedo sacrificando a su pareja ante la violencia del chihuahua se sintió ridículo humillado me dijo su sistema tenía una información perro de cualquier tamaño peligro sálvate como puedas no tiene sentido lógico es un perrito así él es un poco más grande que yo no le iba a poder hacer nada pero su sistema solo sabía perro huye Sergio Sergio hizo unos balances el protocolo de cambio creo que me dijo que hizo no recuerdo ahora si hizo dos o tres tendría que ver yo me imagino con me siento seguro y confiado con los perros y una cosa interesante es que él facilitó consigo mismo una de las ventajas importantes creo que había dicho que había otras también es que uno aprende cómo aplicar esta herramienta con uno mismo o sea que no solo no dependo de otra persona para hacer los cambios yo aprendo cómo facilitar los cambios conmigo mismo para mí es una tremenda ventaja no dependo de otra persona empezar a cambiar las creencias de mi subconsciente puedo programar en cualquier momento la creencia que encuentro que me está limitando él trabajó consigo mismo y luego estaba en casa de unos amigos estaban ahí picando algo estaba acariciando los pastores alemanes del amigo cuando se acordó de que antes tenía miedo a los perros y me lo dijo así estaba acariciando a los perros cuando me acordé que antes tenía miedo a los perros dije very interesting no lo digo en serio o sea que estuvo ahí con los perros sueltos y su mente no identificó al perro como peligro no estaba pensando perros hay perros a ver cómo me siento a ver si ha funcionado esto del pichiqui pisqui como se diga sino que no había ninguna indicación de que se tenía que poner la alarma estaba tranquilo perros dos pastores alemanes por ahí y luego era como anda Sergio perro esto es nuevo 29 años de pánico y se encuentra acariciando a dos pastores alemanes y se acuerda que ha tenido miedo a los perros 29 años a veces funciona así cuando cambiamos la información el sistema responde de una manera diferente y lo sigue manteniendo no tengo que volver a llamarle a Victoria porque se me ha olvidado la sartén caliente otra vez se me ha olvidado Victoria por favor recuerda no por lo tanto nueva información se mantiene en el subconsciente es duradero otro caso este en Austin una mujer que quería dejar de fumar fumaba 20 cigarros al día hicimos la sesión todo bien se fue contenta al cabo de un mes me llama y me dice Peter me funcionó cuatro días el quinto día fumé un cigarro el siguiente otro el siguiente dos uno dos uno dos nunca he vuelto a fumar más de dos y viene a hacer la sesión y estamos hablando como hicimos con Victoria que te gustaría tratar me dice ¿sabes lo que pasa? es que siempre he tenido miedo de si consigo algo que realmente quiero algo malo me va a pasar entonces funcionó cuatro días en mi mapa pero luego saltó otra cosa anda has conseguido algo que realmente quieres tun 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 peligro peligro y a veces funciona así a veces quitamos una capa y hay algo más pero es cuestión de cambiar no hay una cantidad infinita de creencias hay una información que sale y cuando vamos trabajando llegará al punto donde podamos expresar y vivir lo que queremos vivir es una manera de estar más y más conectados con nosotros mismos es una manera de empezar a empoderar y expresar lo que llevamos en nuestra esencia inclusive tres a le es primero siempre